Música Estudiantes, estudiantes, reflexión, reflexión y la primatización. ¡Ale! 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 ¡Que no es nuestro pueblo! ¡Que no estamos conformes! ¡Que no estamos conformes! ¡Con este mal gobierno! ¡Con este mal gobierno! ¡Suben los impuestos! ¡Y los alimentos! ¡Y los alimentos! ¡Fuerzas militares! ¡Fuerzas militares! ¡Fuerzas primas militares! ¡Elecidas primas! ¡Unos paramilitares! ¡Unos paramilitares! ¡A ustedes también los roban! ¡A ustedes también los roban!